¿Qué es lo que es mi gente? Oigan lo que hay, vamos a salir un poco de las bromas y vamos a meternos a entrar a lo que es un experimento social. Esta vez vamos a coger un faldo de agua y vamos a salir a la calle a buscar a la gente que está pidiendo limón, a la gente que no puede trabajar. Lo vamos a probar de esta forma. Aquí tengo el faldo de agua, ahora voy a buscar la persona indicada para yo hacer el experimento social. Así que vamos allá. Sí. ¿Qué va a hacer? Para alejar, para él. Pero que se pare, porque yo no lo veo. Pero párate, párate para yo. Pero párate para ver, para confirmar algo, porque te vamos a dar, pero... ¿Eh? ¿Tuviste un accidente? Sí, me dio la pijanía, es una venga. Ok. Espérate, espérate. Vamos, vamos, no le doy nada. Hermano, ¿qué es lo que es? ¿Usted recuerda de mí? ¿Eh? ¿Te recuerda de mí? ¿Quién soy yo? El que estaba ahí ahorita, que no dejó, el que no dejó que te dieran la limón, ¿eh? Te voy a regalar eso. ¿Qué tú dices? ¿Lo quieres? Dame una agua. 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 Liebe que es lo que... ¿Te la vende? ¿Qué es lo que...¿Qué dices? ¿Qué rасquiere de dinero, eh? ¿Es dinero porque no vas a pagar? Mira, te estoy comprando una agua. ¿ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Mira, 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 está emprendiendo un negocio. Pero es increíble, pasa mucha gente y nadie le compra. Mira, mira, pasan y no le dan, pasan y no le echan ni cinco centavos, señor. Mira, ok, ok, ese le va a comprar, ese le va a comprar. ¿Qué será lo que le está diciendo? Esos gestos de él. Bravo, bravo, ahí, ahí. Estuvo bien, estuvo bien. Eso es contribuyendo para que trabajen. Mira. Señora, hay muchas personas que le dan dinero a los demás, pero no saben qué esa persona hace con el dinero. Nosotros por lo menos contribuimos en ponerle un faldo de agua para que él trabaje dignamente y se acostumbre a ganarse el dinero con su dolor, sacrificio, que no sea pidiendo y entiende, porque eso, aunque él está un poco inhabilitado porque le falta una pierna, pero por lo menos ahí en ese mismo lugar donde él está, ya él puede emprender con su negocio. Pues ya cuando se le termina ese faldo de agua, él de una vez se va a mandar para el almacén a buscar otro faldo y a comprar, ya no es uno, va a hacer dos. Entonces, cámara afecta con un tribu, fluyendo con eso. Ya ustedes saben, señores. Bueno, mi gente, esto fue un experimento social para que la gente que está en la calle pidiendo y esa cosa se esfuercen para trabajar, aunque sea vendiendo agua, vendiendo lo que sea, pero trabajando. Así que, señores, vamos a seguir haciéndolo. ¡Cámara Fine!